Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí hemos estado, seguimos en Tales of Sicilia y vamos al poblado, ya hemos llegado al poblado. Has tardado mucho, no esperaba ver a Mila contigo. Así que ya has tomado una decisión. Sí, voy a ir con Mila. Caramba, cambias de opinión como el viento, pensaba que te arrepentías de haber metido sin haberte metido en esto. Es verdad, pero he tomado la decisión de ayudarla y pienso cumplirlo. Ah, sí. Alvin, gracias por tu ayuda. Oh, casi lo olvidaba, aún tenemos que pagarte. Oh sí, mi salario. Me he encontrado con un perludo. Uno de los aldeanos. Sí, no paraba a decir gracias por cuidar del Lord Maxwell y ha salvado a nuestro espíritu. Parece que el anciano no debería haberse ofrecido. Alvin, te pagaré yo misma. Tienes que aprender a comprender el tratado de pagarle la deuda. No debería ser nada. ¿Tú crees? No lo sé. En todo caso, me he dicho que me esperaba aquí y eso hace siglos. No sé qué lo demora. Sigue en la aldea, ¿no? Muy probablemente deberíamos buscarle. No te olvides de entender todo lo que quieras. Tenga mi recompensa, miré de aquí. Pues hacer lo que te dé la gana. La verdad es que no me importa. ¿Y dónde está el anciano ese que dices? Vale, vámonos. A ver. La verdad es que no me importa. Vámonos este por buscar manzanas. Vámonos este por buscar una otra faceta de la naturaleza. ¿Tú crees que era un negocio más grande en ese entonces? Sí. La legendas dicen que era el espíritu Maxwell que creó Rizamaxia para comenzar. Y el primer humano a seguir, Kresnik, vino a ser conocido como el genesis sage. Correcto. Y los hombres de esta ciudad son los descendientes de Kresnik. Sí, tienes historias locas de origen como eso en todas estas ciudades rústicas. ¿Cómo se hagan? 20 años atrás, yo personalmente viven el avión de Lord Maxwell y las cuatro grandes espíritas. Yo vi ella crecer en la mujer que ves antes de ti, sin nunca tomando un beso de comida o un beso de dormir. ¿Esto es un misterio? Es una prueba de que nuestras legendas eran verdaderas. ¿Quieres decir a este hombre de la época que Mila se cae de la hambre? Solo quita él sola. Si te parece, las seis casas de Roshagal son todas parte de esa legendas también. Los fundadores de sus propios eran los seis discípulos de Maxwell y Kresnik, ¿no? Y ahora qué? Y ahora con el anciano sobre la recompensa de alguien. Y estaba aquí el anciano, ¿no? A ver... Ahí está el anciano, ¿vió? Sí, fe, fe, fe. Hola con el anciano de la recompensa de alguien. ¿Qué anciano? Yo pensé que era ese. Ya está. Yo pensaba que era el anciano. Parece que no. Ahora me vamos. Ni a qué era la residencia del bueno va a entrar a ver. Ahora viene ningún anciano. Nos largamos. Nos largamos. Y ahora con el anciano sobre la recompensa de alguien, pero no encuentra ningún anciano. Así que... Así que... Así que... ¡Suscríbete! De momento, vamos a evitar como me ha dicho para que no voy a pasar. Pues no sé dónde está el anciano de las narices. Aparece para dormir. Vamos a dormir. Descansar. Vamos a descansar que ya me hace falta. Lo único anciano que hay es ese. Tiene que ser ese por narices. Aquí está el yuta. Vale, pues me voy. Habla con el anciano de la recompensa de Alvin. ¿Con qué, anciano? Deberíamos buscar al anciano si pierdas lo buscando. ¿Dónde está el anciano? ¿Dónde está el anciano? ¿Por qué se le puedo ir? ¿Qué cosa más rara? Voy a avanzar rápido sin pelear. A ver si encuentro al anciano. ¿Dónde está el restaurante? ¿Dónde está el anciano? Muy bien, por mi. Muy bien, por mí. Vale, pues estamos en el templo otra vez. Y aquí no está el anciano. Yo no tengo ni idea de dónde está el anciano. ¿Vamos a tirarnos buscando el 20 años o qué? Vamos para abajo sin luchar porque no tenía que haber venido aquí. Estas cocidas sí que las cojo porque ya que he venido, por lo menos yo armeado. No quizás yo voy apirar el anterior. A ver si no, si por el momento yo no estoy en la lluvia. Sí, bueno. El piso es todo y por el tiempo nunca temprano. Estás en el agua. Oh, no, no. No se, no. No hayan. No se, no hayan. No hayan. No sé. No hayan. Que se, no hayan. 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 Ya no hayan. No hayan. Hayan. No hayan. estamos en el poblado otra vez a ver, tu que dices pues no me ha dicho nada gran cosa no hay ningún anciano me parece que hay otro anciano a ver si es este a ver esta que me cuenta ahora sobre los ancianos de la recompensa de Alvin si es que he hablado ya con todos los ancianos estaréis por aquí mira ya hay uno con aquel no he hablado ¿puedo pasar? si no puedo pasar me da igual a ver, tu me dices algo interesante pues nada, vamos a estar blackeando pasos por el pueblo si no he poblado hasta yo no sé cuándo si no he poblado hasta yo no sé cuando porque por aquí sí que me deja pasar no entiendo ¡Suscríbete al canal! 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 No hay camino para ir a Fenmont. Entendido. Pasaremos por Hamill. ¡Seguro viaje a ti, señor Maxwell! Gracias. Y nada, chavales, nos vemos en la próxima aventura de Tablet Note Sicilia. ¡Adiós, adiós!